No es nada nuevo este tipo de denuncias, de abuso de poder, de militares, de policías, portan armas y se creen todopoderosos, no saben manejar situaciones y disparan a mansalva. Tenemos dos casos, uno de las Fuerzas Armadas y otro de la Policía Nacional. Aquí la interrogante es saber qué pasa con estas personas que son heridas y como en el caso que vamos a ver, una ha quedado inválida. Las instituciones, por ejemplo, en este caso militares de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con dar de baja y someter a la justicia han cumplido con su cometido. Pero ¿dónde está la responsabilidad civil de estas instituciones? ¿Quién paga por la manutención, por ejemplo, de esta persona que ha quedado inhabilitada de la mano, inhabilitado de caminar, o ha perdido un ojo, o ha quedado realmente herido de mala forma? ¿Quién paga estas cuentas? ¿Quién paga a los hijos? ¿Quién paga este daño? ¿Es suficiente con que las instituciones digan, bueno, pues le vamos a dar de baja y que la justicia ordinaria se haga cargo del caso? Es suficiente, hay cosas que aquí hay que aclarar sobre esta situación. Y vamos a comenzar con estos dos ejemplos. Y vamos a saber lo que ha hecho la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no solo dando de baja o procesando en la justicia ordinaria o protegiendo, sino en la parte económica. ¿Tienen que hacer algo? ¿Tienen que responder? Claro que sí. Maciel del Rosario Antigua tiene la historia para investigar. Es un hijo bueno, es un hijo preocupón, es un hijo de no te apures, mami, la cosa se resuelve. Sí, tengo problemas, mami. Y mira, mira cómo está. Eso fue un proceso que... Yo nunca he pasado una cosa así como yo estoy pasando ahora, en verdad. Nunca en la vida. Se refiere al sufrimiento y al dolor que ha padecido desde el 22 de mayo, cuando regresaba en una motocicleta de su lugar de trabajo, una pizzería, donde se desempeñaba como delivery de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y decidió, como de costumbre, antes de ir a su casa, hacer una parada donde sus padres, en el residencial Villas del Café 5 y 6 de Herrera. A la salida, próximo a las 11 y 40 de la noche, se encuentra con su hermano. El ratillo la pitó, hola. Y el que estaba conmigo ahí y el hermano mío se mandan. Y yo me quedo ahí porque lo que yo menos tengo pensado es que él me va a disparar porque yo no lo conozco a él. ¿Entiendes? Y le digo, por favor, no me mates, piénselo. Le tiro tres y paro. Uno le impactó aquí, el otro le pasó así. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento que tristemente cambiaría para siempre la vida de Luis Manuel y su familia. Y ahí se mandó. Ahí yo empecé a bocear porque no podía caminar, no sentía los pies. Pero él me dijo, mamá, fue el vecino que me disparó. Pero sí, el vecino ese me disparó y yo no conocí a ese hombre. Se trata del capitán de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Joaquín Váez Mora, quien desde hace dos años residía justo al frente de la vivienda de los padres de la víctima. La familia establece que aunque no conversaban con regularidad, nunca hubo inconvenientes ni conflictos previo a este incidente. Bueno, la esposa nos saludaba y cosas así. Ellos venían esporádicos a esa casa. La Junta de Vecinos de la zona establece, mediante una comunicación del 21 de junio, que el joven es de buenos modales y que en los ocho años que tiene viviendo en el sector no ha tenido ningún inconveniente o problema con ningún residente. Lamentablemente, esto no lo salvó de la acción cometida por este miembro de uno de nuestros cuerpos castrenses. Yo no puedo mover los pies y un poco lo siento nada más. Y la espalda me duele mucho porque tengo como hierro atrás en la operación. Ya usted sabe, una incomodidad increíble. Increíble, imagínese, mi familia haciendo lo que se puede. Porque imagínese, ya en esto se ha gastado más como 300 mil pesos. En todo lo que se ha gastado, imagínese. Y tengo seguro, si no va a tener seguro. Imagínese. ¿Cuál es la posición de la Fuerza Aérea ante este hecho? En caso de que el capitán se haya dado culpable, ¿a quién correspondería la indemnización por daños y perjuicios hechos en plena edad productiva a Luis Manuel? ¿Y qué decir de los elevados gastos en los que ha tenido que incurrir esta familia de escasos recursos? Es una responsabilidad de él, no de la Fuerza Aérea, porque no estaba en servicio de la Fuerza Aérea. Él estaba personalmente libre ese día. La institución obviamente abre las puertas para poder de alguna forma u otra recibir a la familia o darle la asistencia, como ya mencioné, de acuerdo a una evaluación que podamos nuestro personal médico evaluar. ¿La Fuerza Aérea lo protege? La Fuerza Aérea no está encubriendo a este capitán, como tampoco nunca lo ha hecho con ningún otro miembro que pueda haber incurrido en una acción como esta. Atento a Rangón, eso está mal. Si la justicia penal considera que ese miembro es culpable de hecho, automáticamente tenga ese condenado para esa sentencia o ese depositivo de esa sentencia, nosotros solicitar a nuestros superiores que sea suspendido en el servicio, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa procesal, que es el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. Desde el primer momento que se tenía la orden de arresto, fue un poco incómodo ejecutar la orden. Desde su compañía, dígase la Fuerza Aérea, había cierta resistencia, encubrimiento y hasta llegar al punto a la obstrucción de justicia. Habla de la orden de arresto que fue ejecutada tras la denuncia interpuesta por la hermana de Luis Manuel, Angelina Margarita Salazar Peña, el 23 de mayo, en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, lo que dio inicio a las acciones legales de la familia contra el capitán de la Fuerza Aérea. Los parientes dicen que se sienten inconformes con las condiciones en las que el imputado ya lleva dos meses detenido en el destacamento Bella Colina. Que ese caballero, si se le puede llamar por educación, que él tiene que ir a la Victoria o al 15 de Aswa, porque ahí hay que estar los sicarios. Los sicarios allá hay que estar, no allí en operaciones especiales, durmiendo y cogiendo fresco. La familia Salazar Peña ha decidido seguir adelante ante todas las irregularidades y tácticas dilatorias que alegan llevar a cabo la defensa del imputado. El conocimiento de las medidas de coerción se ha aplazado en unas tres ocasiones. Ahora, de manera provisional, es tentativa de homicidio. Esto significa que el capitán de la Fuerza Aérea podría enfrentar una pena de 10 a 20 años según el Código Procesal Dominicano. La defensa del imputado ha mostrado un informe del 7 de junio de 2021 que establece que el capitán Joaquín Váez Mora se encontraba hospitalizado en la unidad de intervención en crisis de salud mental del Hospital Central de las Fuerzas Armadas desde el 25 de mayo por presentar episodios de ideas delirantes y suicidas y fue diagnosticado con un probable trastorno delirante persecutorio. Lamentablemente, denuncias de hechos como estos ocurren con mucha frecuencia y desde hace años. Un mecánico y un auxiliar de una escuela, ambos residentes en el ensanche Isabelita de Santo Domingo Este, nos mostraron las secuelas dejadas por las heridas de bala que les causó un excapitán de la Policía Nacional, Confesor Cuello Díaz. Ahí me salí con una pistola en la mano y me decían que yo quería agarrarte y me hace seis disparos. De los seis disparos, tirándome yo, agachándome, atrás de un carro que había ahí y la gente con él boceando, lo va a matar, Confesor, Confesor, lo va a matar. El señor Confesor Cuello Díaz, un capitán de la Policía, viene detrás de mí y de la espalda, me encañona con un fusil. Sin trabajar, casi un año, casi un año, por ese abusador. Todavía se le corta la voz y se le hace un nudo en la garganta al contarnos lo ocurrido a mediados de marzo de 2004, luego de haber llevado a un grupo de personas a Puerto Plata a llevar a un envejeciente enfermo. Me dicen a mí, mira, por ahí te andas buscando cuello en la pistola de la mano que te va a matar, digo, a mí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Me dice... No, que a él le dijeron que la mujer tuya andaba, que la mujer esposa de él andaba para allá. El fusil estaba manipulado ya. Yo lo que hago es que se lo agarre y se lo volteo para allá. Cuando yo se lo volteo para allá, ahí el mismo viento lo dejó presionado. ¡Tan, tan, tan, tan! Ese fusil empezó a tirar tiros. Cuando el fusil empieza a tirar tiros, en el forcejo se me pega un tiro ahí. Mira, mira, mira la condición de mi mano. Yo me tengo que volver a operar porque a mí se me salió un tornillo, a mí me pusieron una placa ahí. El barrio no me conoce como un hombre de bien y todavía tengo problemas de esas piernas. Nos dijo que se sentía impotente al ver el respaldo que recibía del cuerpo del orden. Sin embargo, logró que lo condenaran. Le echaron un año, pero no valió nada. ¿Por qué? Porque ese año lo que hicieron fue que lo mandaron para su casa y no salía de ahí. Y fue así como prosiguió con su vida normal. Incluso en ese momento no había sido retirado de las filas. Fue necesario que años después siguiera cometiendo las mismas prácticas. Incluso tuvimos acceso a varias denuncias interpuestas por otros vecinos por el mismo motivo. Heridas de bala. Y esto no tuvo ninguna consecuencia hasta el incidente que hemos mencionado, denunciado por Robert Domingo Pérez, y que ocurrió el 2 de diciembre de 2018. No, la Policía Nacional no le dio ningún apoyo. Yo lo vincularon de una vez. Le dieron un retiro forzoso porque tenía 30 años en la policía. Yo por ese lado entiendo que ellos hicieron algo. El 5 de febrero de 2020 fue hallado culpable por la tentativa de homicidio a Robert Domingo Pérez Ramírez. Lo que me molesta más es que a ese señor le cantaron 10 años, lo mandaron así a la victoria. Pero él no está en la victoria, él lo tiene con su privilegio. En operaciones especiales él sale. Yo tengo fotos ahí cuando él va a la audiencia, como él va a la audiencia. Vive frente a mi casa, él va a su casa. Por tal motivo envió una carta al director general de prisiones, fechada el 20 de octubre de 2020. El director de prisiones nos remitieron la carta que la llevara hacia el juez de la pena. El juez de la pena me remitió otra carta, que ahí la tengo, desvinculándose de eso, como que eso no correspondía a él. Ellos tienen que supervisar su gente, supervisarla, porque si no van a seguir pasando más cosas aquí en el país. Aquí hay gente de altura que están en la victoria o en Najayo, ¿por qué no puede estar en la victoria o en Najayo? Los hechos aquí narrados deben llamar a reflexión a las instituciones castrenses y a la Policía Nacional, a realizar una mayor depuración, a implementar un verdadero régimen de consecuencias y sanciones para sus miembros. Sin privilegios, evitemos que familias sigan siendo afectadas por agentes que disparan a mansalva. La institución actualmente está inmersa en la profilaxis de sus miembros, es decir, cualquier hecho en que asista a una situación disciplinaria que pudiera empañar la imagen de la institución. Hoy, las hijas de Luis Manuel, pese a sus tiernas edades de 3 y 6 años, sufren y son conscientes de lo que le ha pasado a su padre. Ella me dice, mami, pero mamá, ¿y ahora? ¿Quién nos va a defender? Ya papi no se para, ya papi no camina, ya papi no me voy a llevar a una heladería, mía María. ¡Gracias!